Cuando todo era ruina Míricos liberales pasando lista la impunidad Desde Río Gallego contra los vientos dentro y afuera Pero cambiando el aire que nos faltaba la patria entera Curando las rodillas y las recetas de aquellas fieras Bajando al fin los cuadros, metiendo en gana toda esa mierda Curga del flaco, curga del flaco, del flaco Pero toda su rabia que a todos ganas nos devolvió Se lo llevó temprano y un pueblo hervido lo despidió Como otro 17 llegó la gente con emoción Hoy nos legó el orgullo de hacer más grande a nuestra nación Hay que seguir curando lo que aún lastima en el corazón Nos dejó con Cristina, más justa y libre será Argentina Luchando sin tristeza, no perderemos nuestra alegría Múrga del flaco, Múrga del flaco 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 Múrga del flaco, Múrga del flaco, Múrga del flaco Múrga del flaco, Múrga del flaco, Múrga del flaco Múrga del flaco, Múrga del flaco, Múrga del flaco Múrga del flaco, Múrga del flaco, Múrga del flaco, Múrga del flaco Gracias.